¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo desde el Departamento de Policía de Antioquia, donde acaba de hablar el General de la Policía Metropolitana de Medellín, Oscar Gómez Heredia. Pues él entregó detalles de la liberación o ya pues del rescate de Claudia Restrepo, hermana del jefe negociador con el ELN, Juan Camilo Restrepo. Según detalles, ocurrió ayer en un sector conocido como La Palma, en el municipio de Guarne, hasta donde llegaron tres personas, quienes se llevaron en una camioneta a Claudia, en compañía también de una brasilera. Horas después fue liberada en el municipio de Río Negro. Aquí también estuvo ella y entregó los primeros detalles de su liberación. Agradecimiento infinito al General Oscar Gómez de la Policía Metropolitana. Y a toda su gente y al Coronel Carlos Sierra de la Policía de Antioquia, que uno no es consciente de la maravilla de personal que tenemos, su profesionalismo, su coraje, su entrega, su mística, su calidad humana.